Tú has tenido a una buena amiga en tu juventud, pero cada uno tomó su propio rumbo. No sabes nada de ella por más de una década. Y luego te preguntas, ¿qué será de ella? ¿Y cómo expresamos esto en inglés? Pues, cuando terminen de ver este video, sabrán decirlo. Por lo general, cuando el angloparlante se va a poner a pensar de este modo, no forma la idea como pregunta. Puede que lo diga así. Empieza diciendo, me pregunto, I wonder, y luego literalmente dice, ¿qué ha llegado a hacer de ella? What has become of her? I wonder what has become of her. I wonder what has become of her. Como pueden ver, ellos no piensan en el futuro en este caso, a diferencia de nosotros. Esta idea también la pueden usar para expresar, ¿qué habrá sido de ella? O también podrían decir, me pregunto, ¿qué le pasó a ella? I wonder what happened to her. I wonder what happened to her. Si quieren expresar la pregunta, ¿cómo le estará yendo en su vida? Pueden decir, me pregunto, ¿qué está pasando en su vida? I wonder what's going on in her life. I wonder what's going on in her life. Otra forma más concisa de decirlo puede ser diciendo, me pregunto, ¿cómo le va? I wonder how she's doing. I wonder how she's doing. Esto es algo que yo usaría. Ojo, aquí no usen going, tiene que ser doing. Recuerden el famoso saludo, ¿cómo te va? Que en inglés se dice, how are you doing? Recuerden también que ustedes pueden cambiar el sujeto. Si quiero decir, ¿cómo le estará yendo a mi sobrino? I wonder how my nephew is doing. I wonder how my nephew is doing. Ahora, hay un caso en que sí tenemos que conjugar la idea en el futuro. Si queremos decir, ¿qué será de ella si su esposo la abandona? Podríamos decir, what will become of her if her husband leaves her? O también, what will happen to her if her husband leaves her? Y a continuación, un poco más de conocimiento extra del inglés. Dejen un like si están aprendiendo. Es muy probable que ya todos ustedes conozcan a este verbo, ask, que puede significar preguntar, pedir. Hoy lo vamos a ver en acción. Muchas veces podemos sentirnos seguros de que vamos a captarlo en conversación, y resulta que a veces no, y esto puede ser frustrante. Así que veamos algunas combinaciones con ask, y luego les daré algunas oraciones para que aprendan a captar este verbo. Con you suena ask, ask you, ask you. Con him puede sonar en conversación de este modo, ask him, ask him. Con ella, ask her, ask her. Con nosotros, ask us, ask us. El pasado de ask con you debería ser asked you, pero en realidad la mayoría en conversación omite el sonido k y dice, ask you, ask you, ask you. Por lo tanto, el pasado de ask con me suena a ask me, ask me. Y su gerundio, asking, asking. A continuación les voy a dar algunas oraciones como se pronuncian en la vida diaria. Ocultaré algunas partes de la oración para que aprendan a captar el inglés hablado. No solo ocultaré expresiones con ask, sino otras palabras también. Empecemos. Una persona no sabe a qué ventanilla ir en una oficina, y su amigo ve a una persona y le dice, Why don't you go ask him? Why don't you go ask him? ¿Por qué no le preguntas a él? Why don't you go ask him? Un vendedor de autos está hablando con unos clientes y dice, Do not hesitate to ask us. Do not hesitate to ask us. No dudes en preguntarnos. Do not hesitate to ask us. El maestro dice a un alumno, I asked you a question. I asked you a question. ¿Te hice una pregunta? I asked you a question. Un tipo ve a su amor platónico y dice, I'd like to ask her out. I'd like to ask her out. Me gustaría invitarla a salir. I'd like to ask her out. Esto es lo que una persona dice a otra que está molestándola. We asked you to leave us alone twice. We asked you to leave us alone twice. Te pedimos que nos dejes en paz dos veces. We asked you to leave us alone twice. Alguien le hace una pregunta a otra y esta responde, Are you asking me for advice? Are you asking me for advice? ¿Me estás pidiendo un consejo? Are you asking me for advice? Una persona viene a nombre de otra y dice, She asked me to give this to you. She asked me to give this to you. Ella me pidió que te entregara esto. She asked me to give this to you. She asked me to give this to you. Ella me pidió que te entregara esto. Gracias por ver el video.